Hola amigos de YouTube, estoy aquí con mi amigo Niki y hoy vamos a sorprender a una amiga que se llama Wendy Hace dos días estamos averiguando su casa, dónde vive, dirección y bueno ya sabemos, ya la tenemos anotado y ahorita vamos rumbo a su casa vamos a sorprenderla y queremos ver su cara Acompáñanos, bye Wendy 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 ¿Verdad? Wendy Wendy ¿Sí? ¡A las pierdas! ¿Qué? ¿Qué? Porque te dijimos hoy secas. Que es lo que quiero verla. Si. ¿Sí? ¿Con el que ya me tiene que irse? Creo que te llamo, si no. Escucho voces. Ya, no vas a correr. ¡Míbala! Hay otro chico que también devolvete. No te quiero mucho, ¿no? jajaja y eso que no te encontramos no, la mira ahí ¿vale? tengo una foto ahí por el facebook jajaja pero mira, mira que mechia esta coinchando no, oye Gonzalo no estás aquí eh, ahora estoy contigo ah, ahora estoy contigo estoy en el post ya, ya, baje va, baja, ya no tome papi que también que lo vaya a visitar donde vive la flaca? yo tengo un caso de la olenca ¿por donde? el vive a la biblioteca la biblioteca la biblioteca van a caerle por ahí buscamos a olenca olenca que mal? ay, ay una foto una foto una foto una foto y le digo le digo le digo no, no, no este, después en la noche entras a CrazyVideos y vas a ver no, de verdad fue oye, no viste este flags? si o no, flags informativo después este, no sé, y entras a CrazyVideos y vas a ver lo que aparece ya nos jalamos esto fue nuestra visita de que? CrazyVideos no, pero falta hablar y lo pegamos Wendy, no Wendy y sus calcetines porque andaba con... Wendy y sus calcetines andaba con los zapatos de mi mamá calcetines sucios todavía sucios todavía? oh por dios para que vean que Wendy... me muero una foto una foto, una foto otra foto, otra foto otra foto, otra foto no, oye de verdad, fue de verdad cuídate Wendy chau causa no, no, pon un saludo a ella no, no, dale no, no es así, es para acá chau